Diversas. Muchas y distintas. Lugares de enunciación, creación, lucha y encuentros. ¿Sabéis lo difícil que es crear cuando no te esperan? Cuando sabes que probablemente no te den muchas oportunidades y tienes que aprovechar cada una de ellas, por si acaso nunca más cuentan contigo. Y entonces, los días D, los temas sociales de moda, las controversias de turno, tienen que aprovecharse. Y lo haces aunque te mueres de miedo. Lo haces con miedo y dudas todo el rato de tu trabajo y de ti. Y escribes o grabas o dibujas con tal bloqueo que odias el resultado final y empiezas todo el rato de cero. ¿Y cuándo hablamos de la rabia? ¿De la inseguridad? ¿Del síndrome de la impostora o de ese miedo? De los sentimientos que parece ser que no deberíamos sentir, pero se alojan en el estómago, alimentándose de noes, desplantes, prejuicios, peleas perdidas e insultos que teníamos en la punta de la lengua y que, finalmente, se quedaron en la bandeja de salida porque si lo soltamos, no curramos. Y jugamos a todo lo contrario, a ser complacientes, a sonreír sin ganas y a dar las gracias porque nos han dejado caminar sobre la cuerda y estar o ser aunque fuera solo a medias. Y a eso sumémosle la vida con sus altibajos y sus bajibajos concatenados, los nuestros o los de nuestros seres queridos, claro. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso aparte de comérnoslo con patatas, eh? ¿Dónde lo colocamos? En nuestras creaciones. Porque a pesar de todo, ellas, nosotras, creamos. ¿Sabes qué? Que esto es Diversas. Un podcast basado en la actividad del mismo nombre, realizada con motivo del 8 de marzo de 2024. Y no, por supuesto que no se centra en lo que pasa solo un día al año. En lugar de eso, cuenta con las voces de mujeres que encarnan diferentes modos de ser y de hacer feminismo y que, desde su práctica profesional, artística y o vital, reivindican el rol de las mujeres en sus contextos. Ellas son Pastora Filigrana, Vanessa Freysa, Verónica Perales, Lucien Bomeo, que soy yo, y... Hola, soy Carolina Fenol Espinosa y trabajo como técnica de programas europeos en la Subdirección General de Cooperación con las Comunidades Autónomas dentro del Ministerio de Cultura. Esta subdirección tiene, entre otras funciones, la de fomentar y crear espacios de colaboración en torno a nuevas políticas y prácticas culturales, actuando como agente impulsor de procesos de transformación social, siempre en colaboración con las comunidades autónomas, las autoridades locales y los agentes privados. Todo esto se desarrolla en el contexto de la promoción de las políticas de igualdad de género de la Administración General del Estado y nuestra subdirección desarrolla diferentes iniciativas relacionadas con temas de mujer y género. Esta actividad, que tendrá formato digital, consistirá en la realización y grabación de entrevistas a mujeres de diferentes ámbitos culturales y representando también a distintos feminismos y que compartirán sus experiencias vitales y profesionales. Soy pastora filigrana, soy sevillana, de profesión abogada y, si me tuviera que definir de alguna manera, sería como defensora de derechos humanos, porque he intentado poner el desarrollo de la profesión en la defensa de los derechos fundamentales. Especialmente, siento un vínculo especial con la lucha contra el racismo y, en concreto, el antihigitanismo. Me llamo Vanessa Freixa, soy montañesa del Pirineo. En su día me licencié en Bellas Artes, pero prácticamente toda mi vida me he dedicado a la dinamización rural en temas vinculados al campesinado, a la cultura, al entorno, a las raíces. Actualmente me considero divulgadora, sobre todo pensamiento crítico alrededor de la ruralidad y también lo compino con ilustrar, escribir y continuar dinamizando mi entorno. Soy Lucía Sombomeo Rubio, dos nombres, dos apellidos, uno de origen español y el otro de origen ecuatoguineano. Y esa es un poco mi herencia cultural y también identitaria. Nací en Madrid, soy periodista y trabajo en televisión desde hace casi 20 años, aunque también colaboro en prensa y en radio. Hola, me llamo Verónica Perales Blanco y soy artista y soy también docente e investigadora en la Universidad de Murcia. Formo parte de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid y también de la Red de Investigación en Arte y Feminismo, RIAF, y soy parte de Red Ecofeminista. Es evidente que somos muchas, muchas y distintas, porque la luz del feminismo es alargada, se extiende por un montón de rincones y va más allá del 8 de marzo. El objetivo principal es dar a conocer la diversidad que existe en el ámbito de la mujer con el fin de mostrar las diferentes formas de hacer y de pensar que esto conlleva, por un lado, y por otro, mostrar también las carencias y sesgos que se producen en diferentes ámbitos sociales, en temas relacionados con la igualdad y la perspectiva de género. La mujer gitana no es un todo homogéneo, no podemos imaginar que solo existe una forma de ser mujer gitana. Desde luego hay un común que comparten todos los gitanos y gitanas y es una historia, una historia compartida, una historia de persecución, que sin lugar a duda ha marcado la actualidad y ha marcado parte de la identidad del pueblo gitano. Sin embargo, la identidad de las mujeres tiene que ver mucho con su edad, el territorio que habitan, la clase social y otros muchos factores que hacen de la mujer gitana, como de toda mujer una persona amplia y heterogénea. Para mí, crecer con un padre negro de Guinea Ecuatorial y una madre blanca de Segovia ha implicado interiorizar dos culturas de una manera completamente natural. Es verdad que cuando salía de casa las cosas cambiaban, pero dentro de casa mamá no era blanca de Segovia, mamá era mamá y papá era papá. ¿Qué ha supuesto? Pues por ejemplo comer los sábados pollo con salsa de cacahuete, los domingos paella, escuchar música de muchos sitios y sobre todo también poder oír lenguas de dos continentes diferentes. Me ha servido para poder ver la realidad que todo el mundo tiene delante con una perspectiva muchísimo más amplia. Respecto a mi papel como pastora, siempre me gusta recalcar que nosotros al final tenemos un rebaño de autoconsumo. Es un pilar importante en nuestro proyecto de vida, pero no tiene el mismo peso que tendría una persona profesional. En mi caso, la ruralidad o los valores que conlleva toda la ruralidad me vinculan a un entorno, a la gestión de este entorno, a alimentarme de este entorno y a tejer lo máximo que pueda relaciones próximas y duraderas con mi comunidad, que es lo que me importa. Hacer que sea un lugar más vivible, más sensible, más cercano y pensar en el bien común. Creo que la discriminación está por todas partes, que la empatía es una herramienta muy poderosa y muy necesaria para que podamos llegar a situaciones de igualdad y respeto entre las diversidades. Yo considero que incluso dentro del feminismo la diversidad es una riqueza y es una riqueza que tenemos que cuidar y que tenemos que nutrir. Ojo que aquí va la definición académica. La interseccionalidad implica el reconocimiento de las desigualdades sistémicas y de cómo éstas pueden superponerse en un mismo grupo o en una persona. Lo que acabáis de escuchar es un llamador, de esos de los de toda la vida, sin brillo y gastado, porque lo han sobado mil manos. Hay palabras a las que les sucede eso, que se utilizan muchísimo y acaban romas de tanto ser pronunciadas. Se desprenden, bueno, no, más bien las desprenden de su significado y devienen meros significantes, fabulosos para adornar textos o carteles de encuentros y charlas. Hola, ¿qué tal? ¿Lucía? ¿Bopio? ¿Lucía, Bopio? Sí, soy yo. ¿Qué tal? ¿Quién es? Mira, te llamaba porque nos gustaría hacer una charla, una conferencia interseccional. Me han pasado tu número y quería saber si te apetecería... Bueno, pero interseccional, ¿a qué te refieres? No, bueno, pues que estés. Ya, pero hay más mujeres, gitanas, árabes, damasic, mujeres gordas, mujeres con discapacidad... No... Y de mujeres trans ni hablamos, ¿no? Ay, pues... Esta vez, es que, ¿sabes? Tenemos poco tiempo, pero ¿tienes algún teléfono de alguna mujer gorda o de alguna...? No, no tengo, no, no. Bueno, o sea, sí, pero búscalos mejor, ¿eh? Y entonces sería la única, dices. Sí, pero para la próxima... Bueno, mira, ya te digo, ¿eh? Ya te cuento lo que sea. Deja que me lo piense. Hasta luego. Interseccional. Interseccional. Tal y como dice Esther Mayoco, profesora universitaria, activista, lesbiana y negra de móstoles... Sí, móstoles. Sí, móstoles, móstoles. Interseccionalidad es cuerpo. Y hablando de eso, ¿cómo atraviesan los prejuicios machistas y racistas los cuerpos de las mujeres gitanas? Las mujeres gitanas siempre han sido vistas como lo que no se debe ser. Si históricamente el ideal de mujer era una mujer recatada, esposa y madre, en su casa y sin vida pública, ya sabemos que a las mujeres gitanas se les representa como una mujer con vida pública, con una sexualidad libre y con su propia profesión, ¿no? Esa imagen de la Carmen, Carmen la cigarrera, ¿no? En la actualidad, la mujer gitana sigue siendo y representando lo que no se debe ser. Si ahora la mujer es una mujer liberada, con vida pública, profesión y dueña de su sexualidad, a la mujer gitana se le representa como una mujer sumisa, apegada a su marido, a su familia, sin vida propia y abocada al ámbito del hogar. La discriminación naturalmente de la mujer también se produce en el campo, en el sentido que es invisibilizada. Se ocupan de un montón de actividades y al final, en general, sino casi siempre en los lugares de decisión, aparece más la figura masculina que femenina, cuando habitualmente, como mínimo por mi experiencia, son las mujeres las que en general tienen las ideas claras de cómo se deben llevar a cabo las cosas, tienen las ideas claras y rupturistas de cómo tendrían que cambiar las cosas. Y al final, desde mi punto de vista, el hombre es el que conserva justamente este espíritu más conservador, al que le cuesta más cambiar el modelo en el cual desarrolla su vida y su actividad económica. Y en este sentido, continuamos aún con una aparición muy menor de la mujer en el plano de decisiones, en este caso del sector primario, del campesinado, especialmente. El ecofeminismo es una manera de repensarnos en el planeta y de repensar la relación que tenemos también con otros seres vivos. Me parece que las mujeres tenemos muchos mapas del miedo. No solamente están los mapas del miedo en las ciudades, están también los mapas del miedo que afectan a cómo nos relacionamos en diferentes ámbitos profesionales e incluso también cómo nos relacionamos con la naturaleza. Para mí el afrofeminismo es luchar contra la adultificación de las niñas negras, contra la hipersexualización presente a lo largo de todas nuestras vidas, contra un fracaso escolar que sí que puede darse porque no tenemos referentes y que está provocando que el 69% de los chicos y el 60% de las chicas de ascendencia migrante no lleguen a bachillerato. Para mí el afrofeminismo es que podamos optar a un alquiler igual que el resto de la población y que no nos pongan trabas porque nuestros apellidos no sean Martínez o Pérez o porque tengamos un color de piel diferente. Es que en los medios de comunicación podamos salir de muchas formas y no solo ligadas a racismo y migración porque somos muchas cosas al mismo tiempo. Es también pensar en todas las temporeras que están en los campos de lo que llaman la huerta de Europa tan feroz como feroz para quienes la trabajan. Para mí el afrofeminismo es pensar que las mujeres negras también envejecemos, que no somos personas que acabamos de llegar todo el rato, que cumplimos años y que sean unas realidades específicas porque precisamente por ese fracaso escolar, precisamente por esa dificultad en el acceso al trabajo y también a la vivienda, etc. Al final muchas de las mujeres tienen trabajos que son precarios y se jubilan con pensiones bajísimas porque solo han podido trabajar en limpieza y cuidados y eso se traduce en que, aparte de que los cuerpos están rotos, tienen pensiones exiguas y por tanto su vejez es muy muy complicada. Y si las situaciones, siempre en plural, porque hemos creado en que somos muchas y de muchas formas, son así, entonces ¿cómo combatir los discursos? Los inmigrantes vienen a quitarnos los puestos de trabajo. Los prejuicios. Es que claro, con un barrio de gitanos ahí al lado pues te puedes imaginar, ya sabes cómo es esta gente. La discriminación. Todo para la ciudad, en la ciudad y para quienes viven en la ciudad. Y los sistemas. El antigitanismo se debe combatir desde todos los frentes, efectivamente, desde la movilización social, desde las instituciones, desde los tribunales. Pero especialmente la cultura es una herramienta y un instrumento muy válido para cambiar el pensamiento hegemónico y ese racismo específico contra las personas gitanas. Una de las maneras de utilizar la cultura para este fin, para combatir el antigitanismo, es cambiando la representación cultural que se hace de la población gitana, que siempre está abocada a determinados lugares que tienen que ver con la música, el folclore o el flamenco. Intentar mostrar la amplitud y la heterogeneidad del pueblo gitano en el ámbito de la cultura. No he considerado que he tenido muchos problemas para hacerme un lugar, pero a lo mejor lo he conseguido porque he sido una voz fuerte, porque me he trabajado el hecho de no callar lo que pienso, no decir lo que pienso. Y esto también genera unas consecuencias, obviamente, porque te asocian a veces a una persona con un carácter no complicado, sino a lo mejor más fuerte de lo que en realidad es. Y básicamente se trata de poder abrir los espacios preexistentes a las creaciones que también son preexistentes de las minorías o de las comunidades minorizadas para que muchas más gente, muchas más personas las puedan ver y puedan entender desde dónde creamos y qué es lo que denunciamos o qué es lo que celebramos, que también tiene que haber espacio para eso. Mi vinculación con la cultura yo creo que está sobre todo en la literatura, porque he escrito un par de libros, en octubre saldrá un tercero, aparte entrevistado a más de 100 mujeres negras para que la gente entienda que no somos dos, tres, que hay un montón de voces que están creando y haciendo cosas súper potentes y además a documentales. Hace unas semanas, cuando salí a correr por la montaña, escribía hoy no he salido a correr, hoy he salido a que me quiera la montaña. Pues es un poco esta idea de salir y desde cero intentar establecer una relación con el mundo que nos rodea y que es realmente un paraíso. Uno de los proyectos que tengo ahora entre manos se titula Ser el Edén y justamente habla de esto, de que siempre hemos pensado el paraíso y el Edén desde la postura de los seres humanos, pero qué ocurre con el Edén para una vaca o cómo es el Edén para una oveja o cómo es el Edén para un insecto. Y esto me parece fundamental, pensar y ponerse en el lugar de otros seres vivos. Y creo que aquí el arte tiene un rol fundamental, que es el de poder construir esos imaginarios o servirnos incluso como herramienta para poder dibujar. Bueno, yo en el ámbito de la cultura soy más una asistente que una participante porque no realizo ninguna actividad cultural. Lo que sí es cierto es que apoyo y formo parte de movimientos, sobre todo que abogan por el pensamiento crítico. Y la cultura es como una herramienta de transformación social, esa cultura hecha y pensada para transformar. Yo trabajo en la cultura, es mi profesión a día de hoy como coordinadora de un proyecto que vincula arte y ciencia con los retos ambientales en los cuales nos estamos enfrentando. Pero además la cultura para mí es un eje fundamental en el sentido que te aporta identidad, te ayuda a encontrar tus raíces, a situarte en el lugar, a reforzar aspectos que puedan generar mayor autoestima, sobre todo en territorios despoblados donde se ha puesto una carga de prejuicios que han marcado muchísimo el carácter de las personas. Y muchas veces me siento como con la automisión de visibilizar estos aspectos positivos que tenemos en estos espacios, estos saberes que se han menospreciado, estas actividades vinculadas que son reductos de autonomía en un movimiento, en un momento, en un mundo totalmente globalizado, donde cada vez se perfilan menos estos carácteres particulares que lo único que hacen es esta cosa positiva de darte un lugar, de centrarte. Las creaciones en las que nos encontramos son como un abrazo con carácter retroactivo a esas niñas que fuimos y que desconocíamos que nuestras vivencias no eran solo nuestras y que lo que nos sucedía era culpa de un sistema o de la suma de varios. Ya sabes, lo de la interseccionalidad. Ese abrazo también es extensivo a las mujeres que iniciaron el camino, nunca en soledad, pero sí mucho más solas y mucho más entre susurros, porque tenían menos visibilidad y altavoces que ahora. Aspiro a un feminismo consciente, que empatice, un feminismo que nos haga sentir lo afortunadas que somos por todo lo que hemos logrado, pero que al mismo tiempo también nos haga ver lo mucho que está por venir. Formamos parte de una línea que se dibuja en un plano temporal de la historia. Estamos aprovechando de lo conseguido por lo que vindicaron otras muchas mujeres, pero por otro lado también somos responsables de todo aquello que está por venir. Pero me parece que muchas veces las pequeñas diferencias dentro del movimiento feminista, que se convierten en enfrentamientos, sirven para que perdamos energía. Entonces me parece fundamental unir fuerzas, hacer estos pactos de ayuda mutua entre minorías y tener muy claras cuáles son las luchas comunes. Y por supuesto, respetar y nutrir y alimentar toda esa diversidad que se puede dar dentro del movimiento. El feminismo a que aspiro y al que me gustaría que aspirar es en mi hija y mi hijo en este caso, sería este feminismo que reconoce a las personas por lo que son. Y naturalmente no en un marco de personas que tengan una mirada de justicia, de bien común. Y naturalmente el tema de la alimentación y la soberanía alimentaria es un paso por defecto que va a vincular todo esto porque está vinculado a la cultura del campesinado, que desde siempre he trabajado, he reforzado, y que me gustaría, como mínimo es mi sueño, que realmente cambiase para tener en este caso un sector menos esclavizado, más autónomo y libre. Aspiro, aspiramos a un feminismo interseccional, pero de verdad. No solo como esa palabra que se pone al final de coletilla porque queda bien y ya está súper sobada. Aspiro a que no nos hagan escoger entre el 8 y el 23 de marzo, porque somos mujeres negras todo el año. Al ha dicho el 23, es el 21, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Pero vaya, básicamente a lo que me refería es que somos prismas, que no podemos arrancarnos la piel un día y volver a ponérnosla otro porque sea el Día Internacional de. Yo aspiro a un feminismo que se ocupe de la realidad material de las mujeres, para que todas las mujeres tengan acceso a una vida digna. Pero no solo unas pocas mujeres, sino todas, todas, todas. Todas, por supuesto. Pero ¿qué pasa con las instituciones? El trabajo y las luchas, aunque partan desde abajo, aunque sean las colectivas y las asociaciones las que las paren desde los barrios, los pueblos, las ciudades o el campo, requieren que éstas escuchen, asuman su responsabilidad y contribuyan a generar unos cambios necesarios. Podemos decir que la diversidad hoy en día es un hecho indiscutible, pero la igualdad de género todavía no lo es. Por un lado, desde esta subdirección, se coordinan los programas Cultura y Ciudadanía y Cultura y Ruralidades. Cultura y Ciudadanía nació hace ya 10 años con el objetivo de impulsar la participación activa de la ciudadanía en la vida cultural. Mientras que Cultura y Ruralidades se centra en impulsar el acceso y la participación cultural en territorios rurales y también descentralizados. En estos foros y encuentros se organizan, entre otras, mesas de debate en torno a la igualdad de género en las que se procura siempre incorporar diferentes voces y perspectivas para representar los diferentes feminismos contemporáneos. Lógicamente, la elaboración de estos contenidos pasa por la incorporación, por la inclusión paritaria de mujeres en los comités de asesoramiento y en la dirección de las actividades. Por otro lado, en esta subdirección, tenemos dos oficinas nacionales de programas de la Comisión Europea que se encargan de promover los derechos y valores de la Unión y también la estrategia europea para la igualdad de género. Por un lado, el Punto Europeo de Ciudadanía se encarga de promover el programa CERF Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores que está dirigido a, sobre todo, organizaciones de la sociedad civil pero también autoridades locales y otras entidades que trabajen, entre otros, con temáticas relacionadas con la igualdad de género, los derechos de la infancia y la violencia contra las mujeres y los niños y niñas. Por otra parte, la Oficina Europa Creativa Cultura que se encarga de promover el programa específico europeo para las industrias culturales y creativas aborda estas cuestiones de género de una manera transversal como prioridad política europea. De este modo, todos los proyectos que optan a financiación europea independientemente del contenido o de la temática específica que escojan, han de abordar las cuestiones de género. Pues anímate y sigue creando. Sigamos creando. Esto ha sido Diversas. Una actividad y un podcast de la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas del Ministerio de Cultura. Con las colaboraciones de Carolina Fenol, Pastora Filigrana, Vanessa Freysa, Verónica Perales, La Poderío y Luciano Mío, que soy yo y que también me he encargado del guión y la locución. Un saludito. Producido por Javi Álvarez. ¡Suscríbete al canal! Gracias.